Pronto, Pinarello. La verdad que muy buena la película. Me impactó muchísimo. Y una cosa que nada que ver, pero no sé por qué, pero me recordaba mucho a La mano que me hace la cuna. Peliculón también, La mano que me hace la cuna. La cuestión de la tensión de alguien que dice ser alguien que no es, que es falso. Que es Peliculón. Que es de los 90, todo. Y la tensión que me producía de que no se dieran cuenta de que era una mala persona, no sé, me hizo acordar a ese Peliculón. Peliculón, La mano que me hace. Pero está ahí. Te amo, loco. Gracias, loco. Acá Yalán o el pájaro, pero volaron un link, habían puesto un click. Voló rapidísimo. Lo estaba por abrir y ¡pah! Y desapareció. La velocidad de la Yalán y del pájaro, viejo. La mano que me hace la cuna está buenísima. Buenísima. Así, de esta misma onda también, ¿no? De medio de psicopatea, de esta mina. Esta persona está loca y yo no me... y otra gente no se da cuenta que es una mina que empieza a trabajar de niñera de un matrimonio y se empieza se empieza como a a exceder de confianza con el niño. No, y no era un documental como bien dicen los Simpsons. Acá está, acá está el clip. Yo voy a poner rápido antes que... A ver qué es. Ah, están hablando de mí. Tomá. Va de vuelta. Vamos a ahorrar esto, pájaro. Vamos a ahorrar esto. Amigo, te lo resumo siempre con esto. Y los protagonistas son... Stuart, como el que vivía en el interior pero ahí vive en la capital. Zayna, como el que vivía en el interior pero ahí vive en la capital. ¿Vos entendiste la historia que subí el otro día a Mejore? A ver. Cuando me dan réplica y yo estoy recaliente. Ah, no sé lo que hice. Le escribí un texto y te lo resumo y todo. Ahí va. Un screen, te lo resumo así nomás. ¿Cómo vas a ahorrar esto, pájaro? ¿Vos sos loco? Están hablando bien de mí. Yalán, ¿podés por favor silenciarlo al pájaro? Unos minutos nada más. Para que aprenda. Para que reflexione sobre lo que ha hecho. Para que recapacite. Audio de Roma Vargas. Lo escuchamos. Me pareció una verga malísima. No, mentira. Este es el audio.